En este periodo de sesiones de la Comisión Interamericana, estamos en la audiencia número 44 sobre la autonomía de las defensas públicas en las Américas. Está presente la doctora Estela Maris Martínez, la secretaria de Culpe General de IDF. En la mesa, además de su servidor, James Cabararo, presidente de la Comisión, tenemos el primer vicepresidente de la Comisión, el señor Francisco E. Guiguren, comisionado. La comisionada Margaret May McCauley, la segunda vicepresidenta. Está también el comisionado expresidente, decano de la Comisión, José de Jesús Orozco, el secretario ejecutivo de la Comisión, Emilio Álvarez y Casa. Creo que va a incorporarse a la mesa la secretaria de la Junta, Elizabeth Abbey Merchette. Ahí le ofrecemos la palabra, tiene hasta 30 minutos, pero si usa menos tiempo, tendremos más tiempo para preguntas y respuestas. Entonces, a su criterio, voy a medir el tiempo con 25. Es decir, a los 20 le pongo la placa de 5 minutos. Con la palabra la doctora Martínez. Comisionado, quiero en primer lugar agradecer el alto honor que implica que le hayan concedido a la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas esta audiencia. Estoy en representación de todo el Comité Ejecutivo porque la señora Coordinadora General, la doctora Noime Llore, defensora general de Paraguay, y el doctor André Manque, defensor general de Chile, no han podido asistir y les transmito sus respetos y sus disculpas. Voy a tratar de explicar lo más rápidamente posible cuál es la situación actual del grado de autonomía de la defensa pública de los distintos sistemas de defensa pública en América y básicamente por qué AIDEF lucha por que la defensa pública sea autónoma. Cuando hablo de AIDEF, y aclaro que en este momento estoy representando a esta asociación, es una asociación cuya acta de constitución se firmó el 18 de octubre de 2003. Es decir, contamos con casi 10 años de vida. Perdón, con casi 13 años de vida. Es una organización integrada por instituciones estatales y asociaciones de defensores públicos que tienen en su cargo la representación de defensa en juicio de personas de conformidad con las leyes, las constituciones y los tratados internacionales. Rápidamente la integran, no voy a leer las distintas asociaciones y las distintas instituciones, pero sí voy a mencionar los países. Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Los fines de AIDEF son defender la plena vigencia y eficacia de los derechos humanos y las garantías reconocidas por los acuerdos, los tratados internacionales, las constituciones y las leyes internas en nuestro ámbito de competencia, establecer un sistema permanente de coordinación y cooperación interinstitucional entre las defensorías de América y el Caribe, proveer la necesaria asistencia y representación de las personas y los derechos de los justiciables que permitan una amplia defensa y acceso a la justicia con la debida calidad y excelencia toda vez que sea requerida, propiciar que las legislaciones existentes en todos nuestros países respeten y hagan efectivas las garantías contempladas en los tratados internacionales de derechos humanos, especialmente aquellas que protegen los derechos de los grupos más vulnerables, propender a la independencia y autonomía funcional de las defensorías públicas para asegurar el pleno ejercicio del derecho de defensa y apoyar el fortalecimiento institucional de las defensorías públicas en equilibrio con quienes ejercen las funciones acusatorias del Estado. Quiero aclarar que durante toda la vida de AIDEF, gracias al apoyo de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana y de la Organización de Estados Americanos, las defensorías públicas están viviendo, han vivido y continúan viviendo un proceso de empoderamiento, de crecimiento que es importante no por nosotros, sino por las personas que representamos. Los objetivos son fomentar la capacitación constante, establecer relaciones y mecanismos de cooperación con otros organismos, promover y facilitar el intercambio de información entre defensorías y asociaciones, apoyar y defender a las defensoras y defensores públicos que con motivo vocación del ejercicio de su función sean afectados en su seguridad o en sus derechos, propiciar la constitución de asociaciones regionales y nacionales cuando la legislación vigente de los países a los que pertenecen así lo permita, organizar seminarios y realizar congresos de encuentro. AIDEF a su vez desde el año 2011 ha sido reconocida como organización de la sociedad civil por la OEA. Ello le ha permitido participar en las actividades de la OEA, contribuyendo con su experiencia para garantizar el acceso a la justicia en general y el de los grupos en situación de vulnerabilidad en particular. Esta relación se vio fortalecida a través de la firma del Acuerdo de Cooperación General entre AIDEF y la Secretaría General de la OEA en el marco de la resolución de la Asamblea General de la OEA de fecha 2 de noviembre de 2011. A su vez el 25 de septiembre de 2009 hemos firmado un convenio con la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que en los casos de presuntas víctimas sin recursos económicos o representación legal, AIDEF designará un defensor o defensora público para que asuma tal representación. De hecho, no es uno sino dos porque se designan de a dos. El 6 de marzo de 2013 se firmó un acuerdo de entendimiento entre la Secretaría General de la OEA a través de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y AIDEF, es decir, con esta honorable comisión. El acuerdo busca garantizar y profundizar el acceso a la justicia en el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos para presuntas víctimas que no cuenten con representación legal ni recursos económicos suficientes y cuyos casos se encuentren en etapa de fondo ante la comisión. Quiero aclarar que nuestra intención, obviamente, no es traer todos los casos al sistema, sino buscar casos paradigmáticos o casos que por su alto grado de repetición signifiquen un índice de violación severa a los derechos humanos y sí trabajar muy fuertemente en incorporar los estándares que fija el sistema interamericano a los litigios nacionales. La Asamblea General de la OEA ha adoptado cuatro resoluciones que se refieren a los defensores públicos. Garantías para el acceso a la justicia, el rol de los defensores públicos oficiales del año 2011, defensa pública oficial como garantía de acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad del año 2012, del año 2013 hacia la autonomía de la defensa pública como garantía de acceso a la justicia y en el año 2014 hacia la autonomía y fortalecimiento de la defensa pública como garantía de acceso a la justicia. Es decir, se modifica el paradigma de la defensa que se limitaba a tomar aquellos casos que le derivaba el poder judicial y que era visualizada básicamente como quien defendía en casos penales para asumir un criterio mucho más amplio que garantiza que no sólo sigue obviamente defendiendo en casos penales sino que además garantiza el acceso a la justicia. Las cuatro resoluciones reconocen la naturaleza autónoma del derecho de acceso a la justicia que permite el ejercicio y protección de otros derechos y al mismo tiempo promueven el rol de la defensa pública como una herramienta efectiva para que accedan a la justicia las personas en condición de vulnerabilidad. Afirman que el acceso a la justicia es un derecho humano fundamental y en cuanto a tal es el medio que permite restablecer el ejercicio de aquellos derechos que se ven vulnerados o desconocidos. El acceso a la justicia no se agota con el ingreso de las personas a la instancia judicial sino que se extiende a lo largo de todo el proceso y por supuesto acepta e impulsa vías alternativas. El trabajo de los defensores públicos constituye un aspecto esencial para fortalecer el acceso a la justicia y para consolidar la democracia. Es fundamental para la promoción y protección del derecho de acceso a la justicia de todas las personas y los Estados tienen la obligación de eliminar los obstáculos que afecten o limiten el acceso a la defensa pública de manera tal que se asegure el libre y pleno acceso a la justicia. Sin perjuicio de la diversidad de los sistemas jurídicos de cada país es importante la independencia, la autonomía funcional, financiera y o presupuestaria de la defensa pública oficial como parte de los esfuerzos de los Estados para garantizar un servicio público eficiente, libre de injerencias y controles indebidos por parte de otros poderes del Estado que afecten su autonomía funcional y cuyo mandato sea el interés de su defendido o defendida. Bien, también estas recomendaciones la OEA pide a los Estados que no tengan defensa pública que la creen y aquellos que tienen defensores públicos les garanticen independencia y autonomía funcional, financiera y o presupuestaria y técnica. Se promueve también la participación de los defensores públicos ante el sistema interamericano y se nos insta a prestar colaboración con los mecanismos e instrumentos internacionales y regionales existentes de protección de los derechos humanos como aquellos contra la tortura y la protección de los grupos vulnerables. Es importante, bueno, no voy a citar el informe de ustedes, el informe de esta honorable comisión, voy a avanzar donde también ustedes ensalzan el trabajo de la defensa pública e insisten que no debe encontrarse la defensa pública adcripta a otros órganos de justicia ya que uno de los graves problemas que tenemos, concretamente en la República Argentina, es que en muchos estados de nuestro país los defensores tienen como jefe al jefe de los fiscales, esto es, tienen como máxima autoridad a quien es su oponente natural. Y en otros países dependen ya no de los fiscales pero sí del Poder Judicial, o sea que la defensa se encuentra subordinada al Poder Judicial pese a que será un juez o jueza quien decida finalmente la controversia en la que interviene el defensor. También la Corte se ha referido al derecho de defensa, hace muy poco en el caso Agapito Ruano Torres contra El Salvador, donde habla de la importancia fundamental que tiene el servicio de asistencia letrada gratuita para la promoción y protección del derecho de acceso a la justicia de todas las personas, en particular de los vulnerables. También señaló una serie de lineamientos básicos que hacen a la esencia de la institución, básicamente autonomía y responsabilidad y concurso y capacitaciones como parte del deber estatal de garantizar una adecuada defensa pública. Y recientemente, el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas, el 11 de marzo de este año, en la primera decisión contenciosa, se refirió a la defensa pública en el acompañamiento legal de las víctimas. El derecho a una defensa técnica eficaz debe prever la posibilidad de acompañar a las víctimas para que se presenten como querellantes, ya que ello forma parte esencial del derecho de acceso a la justicia. En esa resolución, el Comité condenó a la República Argentina por la desaparición forzada de Roberto Agustín Irusta y hizo lugar a uno de los reclamos de las hermanas del señor Irusta, quienes afirmaban que el Estado no les había garantizado el acceso a la justicia al impedirles la posibilidad, como querellantes, de intervenir en la investigación de la desaparición. Señaló el Comité que la angustia y el sufrimiento causados a las autoras por la falta de información permitiendo el esclarecimiento de lo ocurrido a su hermano, está agravado por el no reconocimiento, de hecho, de su estatus de víctima, el cual se convierte en un factor de revictimización incompatible con los principios de la Convención. El simple hecho de tardar más de un año en pronunciarse sobre el derecho de los familiares a participar en el proceso de investigación, entraña en sí mismo una violación a la Convención. El caso fue llevado a la instancia internacional por el Defensor General de Santa Fe, que es una provincia de la República Argentina, doctor Gabriel Gannon, a quien la justicia provincial le había negado la posibilidad de patrocinar a las hermanas del desaparecido. Este caso demuestra claramente la necesidad de que las Defensorías Públicas trabajen con absoluta autonomía. Es importante resaltar que las peticionarias señalaron que habían acudido a la defensa pública porque entendieron que era el único organismo independiente con capacidad de representarlas en esa provincia. Entre las principales dificultades que se advierten en las Defensorías que dependen de los poderes judiciales, de los ministerios públicos fiscales o de los poderes ejecutivos, como ocurre hasta el día de hoy, si bien esperamos que pronto deje de ocurrir, en Chile se puede mencionar el habitual temor de sus agentes a ser pasibles de sanciones disciplinarias por el ejercicio comprometido de su actividad o de ver recortados o reducidos sus fondos financieros o de ver interrumpido sus ascensos o promociones por su trabajo. Los distintos modelos de dependencia incorporan nuevas presiones sobre los defensores al momento de ejercer su función y por tanto el interés del defendido o defendida dejará de ser su único mandato, facilitando de ese modo defensas deficientes, de menor calidad y muy probablemente ineficaces. Avanzo para poder utilizar el tiempo. Me voy a limitar, voy a introducirme en los casos puntuales de algunos países que integran a IDEF. Como hemos señalado, existen normas y estándares internacionales que prevén el derecho de acceso a la justicia y a una defensa técnica eficaz y que disponen la autonomía e independencia de la defensa pública. El desafío actual en las Américas es llevar a la práctica dicha normativa. Si bien los países integrantes de IDEF han adoptado prácticamente todos, todos diría, el modelo de defensa pública, no todos poseen la misma estructura institucional. Es importante que sin perjuicio del modelo seleccionado por cada uno de ellos, todos apliquen políticas que garanticen a la defensa, independencia funcional y el manejo de recursos humanos y materiales propios. También en los principios y directrices de las Naciones Unidas, en el principio 1 sobre acceso a la justicia, se señala que los Estados deben garantizar el derecho a la asistencia jurídica en su sistema jurídico nacional al más alto nivel posible, incluso de ser posible integrarlo a la misma Constitución Nacional. Los países cuyas constituciones mencionan la defensa pública son Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, pero no todos dotándola de autonomía o dándole los requisitos que se exigen. Simplemente que la mencionan. Los otros países no la mencionan. Países con autonomía institucional, defensa pública independiente de los otros poderes, ya sea contemplada en la Constitución o en una ley, son Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay, República Dominicana y Venezuela. La defensa pública de Costa Rica, y debo demorarme un segundo en este tema, porque sé que han llegado presentaciones ante esta comisión, depende en lo administrativo del Consejo Superior del Poder Judicial, pero cuenta con absoluta independencia técnico profesional. Estas son manifestaciones repetidas textuales y hechas por la Defensora, por la Directora de la Defensa de Costa Rica. Efectivamente, las voy a resumir. Costa Rica es una de las defensorías de más alto nivel en América. Esto es reconocido por todas las defensorías públicas. Como muestra, ha realizado sus funciones sobre la independencia y la autonomía, y por ejemplo, ha realizado denuncias disciplinarias y penales, ha promovido leyes, ha impulsado la creación de un observatorio contra la tortura, no escatimó de esfuerzos para promover modificación de aquellas leyes que perjudican a sus defendidos, ha trabajado con las personas privadas de libertad. Pero, sin embargo, pese a esta manifestación, y pese a que la Defensa Pública de Costa Rica puede litigar en el ámbito internacional, para poder formar parte del sistema de defensores públicos interamericanos, tuvo que pedirle permiso a la Corte. Y la Corte le dijo que no. Solo permitió que la Defensa Pública de Costa Rica litigue en los casos en que el acusado es el Estado de Costa Rica. Por ende, en este caso que está mencionando la señora defensora, que es el caso Amrey, es el primer caso en el cual puede intervenir, ya que a diferencia de todos los demás que intervenimos en todos los casos de que nos derive la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana, la Defensa Pública de Costa Rica tiene permiso de la Corte de Costa Rica solo para actuar en los casos nacionales. Y en este caso está actuando defensores de Costa Rica, pero también está actuando una defensora de Nicaragua, porque los defensores de Costa Rica o no eran suficientes, o en este caso en particular, uno de los peticionarios se negó a ser defendido por un funcionario de Costa Rica. En Paraguay, el Ministerio de la Defensa Pública adquirió autonomía en el año 2011. Es un gran avance, porque hasta ese momento dependía de la Corte y lo logró y se tuvo en cuenta y se mencionaron expresamente no solo el trabajo realizado por la Relatoría Especial de esta Honorable Comisión, sino también las resoluciones de la OEA. Cuenta con 332 defensores públicos para garantizar la calidad del servicio, ha implementado numerosos programas, hace capacitación, pero ¿qué problema tiene? El presupuesto no es suficiente, porque en aquellos países donde se les ha dado autonomía a la Defensa Pública, muchas veces no se cuida que el crecimiento presupuestario del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal sea acompañado por un crecimiento presupuestario de la Defensa Pública. Con lo cual, la Defensa Pública no llega a abordar la inmensa cantidad de trabajo que se produce cuando se multiplican los fiscales, los juzgados, y no se multiplica la cantidad equivalente de defensores públicos. Por ende, no se pueden cubrir las demandas y la Defensa Pública desciende su nivel. Chile es un ejemplo de país que está impulsando un proyecto de ley que otorga autonomía a la Defensa Penal Pública. La excelente defensa de Chile, hace 15 años que Chile tiene Defensa Pública, el nivel es excelente, lamentablemente, solo trabaja en materia penal. Y nosotros estamos convencidos que la Defensa Pública debe ser integral. En este momento, depende del Poder Ejecutivo, lo cual es un obstáculo, sobre todo para trabajar en el ámbito internacional, pero está a punto de tener una ley que la separe. Guatemala sí tiene una ley que la separa. Honduras, la Defensa Pública no cuenta con autonomía funcional. Las disposiciones deben ser tomadas por el Presidente de la Corte Suprema. La Dirección Nacional de Defensa Pública en Nicaragua cuenta con autonomía funcional, pero no financiera, y sin autonomía financiera, la autonomía funcional es muy relativa. En Panamá tiene que esperar partidas para nombrar nuevos defensores. En Perú también existe una propuesta técnica de la Defensa Pública para presentar un proyecto de ley para crear el Instituto de la Defensa Pública. Uruguay, depende de la Corte, que en Uruguay están realmente desconsiderados los defensores públicos que hacen un trabajo importantísimo, cobran menos que los fiscales y los defensores, y dependen de la Dirección General de Servicios Administrativos de la Corte Suprema, como si fueran un sistema, no sé, de suministro de alimentación y no defensores públicos. Tienen confianza en que esto mejore, ya que se está por incorporar el sistema acusatorio. Termino rapidísimo con la República Argentina. La República Argentina tiene una situación a nivel federal. El año pasado habíamos obtenido una ley maravillosa de la cual estábamos orgullosísimos porque no sólo por fin sacábamos la palabra pobre e incorporábamos el concepto de vulnerable, que es mucho más amplio y contempla casos como, por ejemplo, una mujer víctima de violencia doméstica, sino también, además, nos daba una alícuota del presupuesto. Es decir, teníamos una cuenta abierta a nombre del Ministerio Público de la Defensa en el cual ingresaba directamente una proporción del presupuesto y nosotros ejecutábamos esa proporción de la alícuota presupuestaria sólo para lo de todos los días. Obviamente, si queríamos comprar un edificio, teníamos que pedir una partida especial. Pero para el trabajo permanente contábamos... ¿Y esto por qué es importante? Porque podemos privilegiar qué sector merece más apoyo, cuál es más vulnerable, podemos organizar una política de defensa. Y no podemos organizar una política pública de defensa si no tenemos presupuesto. Lamentablemente, el nuevo gobierno, al asumir con un decreto de necesidad y urgencia, derogó este artículo y está sometiendo a la ley, a revisión, no puedo avanzar más sin ser imprudente porque yo no conozco el nuevo proyecto y no sé, quizás terminemos estando mejor. Lo que sí les puedo decir es que el proyecto que teníamos el año pasado que había sido aprobado por la mayoría completa del Congreso, fue presentado en Naciones Unidas y considerado como un modelo de máximo paradigma en lo que se refiere a obtener acceso a la justicia. En las provincias tenemos distintas situaciones ya que tenemos provincias donde dependen de los fiscales, muchas que tienen autonomía plena y no puedo celebrar y utilizar este espacio para festejar que las dos provincias, Chaco y Jujuy, acaban de crear la defensa pública separándola del ámbito de la Procuración. Y es importante porque nosotros habíamos hecho una denuncia, no una denuncia, una presentación contra Chaco porque el Procurador perseguía a una defensora, realizaba sumarios contra una defensora porque la defensora no respetaba las resoluciones de la Corte Suprema local del Superior Tribunal de Justicia. Y digo yo, ¿para qué estamos los defensores si no es para modificar las resoluciones de los jueces que no están a favor de los intereses de nuestros defendidos? Sin embargo, fue sumariada por ello y ahora hemos desistido de esa presentación porque en Chaco acaba de asumir una defensora general y en Jujuy acaban de asumir dos defensoras generales, una penal y otra civil. Como ven, las defensoras somos todas mujeres. Lo cual, por algo será. Yo concluyo, me someto a las preguntas de ustedes, lo de la autonomía no es un capricho, permítanme terminar señalando que para nosotros es muy importante la autonomía y el crecimiento presupuestario porque si no, aquello de lo que tanto se habla que es la equidad de armas es una farsa. y en las provincias argentinas y en muchos países latinoamericanos donde se implantó el sistema acusatorio en penal como la panacea de las garantías en la práctica se convirtió en un sistema de condenas rápidas. Es cierto, ahora hay menos presos en prisión preventiva pero aumentaron el número de condenas porque esto se hizo con defensas débiles que de ninguna manera están en igualdad de condiciones con los ministerios públicos fiscales. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación contundente, detallada y también interesante que ni siempre acontece. Quisiera ofrecer la palabra a mis colegas comenzando con el relator temático el comisionado Jesús Orozco. Gracias, presidente. Expresar mi agradecimiento a la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas y en particular a la doctora Estela Maris Martínez por su muy rica presentación que contribuye mucho a que la Comisión Interamericana se percate del Estado del Arte sobre este tema de la autonomía de las Defensorías Públicas nosotros habíamos recibido su aportación con motivo de la elaboración del informe sobre las garantías para la independencia operadoras y operadores de justicia. Ya nos brindó una información nada más una cuestión de percepción nos habla de su perspectiva nos habla de algunos proyectos normativos de reforma pero también a tres años usted como consideraría que ha evolucionado en cuanto a la autonomía si se han dado pasos hacia o regresiones hacia el tema de la autonomía funcional o independencia o sea la autonomía independencia de las defensorías públicas y también en relación con esta autonomía técnica o independencia funcional ¿cuáles se estimaría que serían los principales desafíos? Ya usted hace referencia a la cuestión presupuestal tomamos nota pero también quisiera saber si ahora con posterioridad aportarnos información sobre los procesos de selección y de carácter disciplinario de defensoras y defensores públicos ¿verdad? Y finalmente si también un tema que nos preocupa en algunos estados infortunadamente la situación de riesgo en que llegan a presentarse respecto para la seguridad de defensoras y defensores públicos si esto nos podría hacer un comentario y se llega a identificar alguna buena práctica sobre el particular muchas gracias por toda esta información gracias presidente muchas gracias comisionado Orozco le ofrezco la palabra a mi colega primer vicepresidente comisionado de Guiguren gracias presidente buenos días buenas tardes doctor este tema de la autonomía que sin duda es fundamental quizás no tanto en el plano de la autonomía técnico funcional porque esa puede darse muchas veces es ya la autonomía o la ubicación orgánica dentro del estado usted refería casos de países donde esta vinculación orgánica aunque dentro de márgenes de autonomía eso del poder judicial o del ministerio público la fiscalía en mi país es del ministerio de justicia o sea del poder ejecutivo y claro es bien difícil es bien difícil encontrarle un lugar ningún sistema es perfecto como cuando se discute la designación de magistrados siempre se señala como gran ejemplo el caso norteamericano la gran independencia de los magistrados de la corte suprema que la tienen seguramente pero los elige el poder ejecutivo con alguna vinculación no del congreso eso en muchos de nuestros países latinoamericanos es lo peor que puede haber y por eso hemos querido salir de ahí o sea nadie está contento con lo que tiene y no hay sistema perfecto probablemente hay que ver cómo se inserta mejor dentro la tradición jurídica y política y la independencia en cada país pero mi pregunta es obviamente lo que se necesita es un nivel de autonomía técnico profesional y recursos quizás es más fácil estar dentro del estado cuando la procuraduría defiende a una persona una víctima o una persona vulnerable frente a otro particular el problema es cuando la tiene que defender contra el estado el estado entre comillas o el abogado proporcionado por el estado contra el estado no sé me gustaría como usted ha planteado también el tema de la autonomía en qué están pensando están pensando más en un órgano totalmente autónomo como si fuera la defensoría del pueblo el ministerio público o en un sistema que teniendo márgenes amplios de autonomía esté dentro de una estructura de los órganos del estado gracias la comisionada Margaret May McCauley va a hacer uso de la palabra así en inglés está y está Lita doctor Martínez ¿en cuál canal está dos no uno si aprieta el botón al lado izquierdo del micrófono arriba está escuchando uno creo top left button escucha 123 abc argentina capital boros aires i like alfajore sabana from he says espanol hello 123 it's it's four five six no espanol not one two three no i'm just saying things in english because then they will say them in spanish and then she will either hear them or not ok and not for long short so how are we doing now are we ok have we got translation yes you can hear me thank you very much i wanted to thank you for your very informative presentation i note that you did not cover english speaking caribbean countries so i just wanted to make mention of the situation in jamaica the public defender in jamaica is a parliamentary office it is not under any executive minister minister or ministry or the judiciary it the report directly to parliament and the funds come directly from the general fund of the state so this is the way we dealt with giving it independence and complete autonomy it has been working quite well so far but like everything sometimes they grumble about lack of funds and all this but we thought that this was the best way to ensure independence direct to parliament which is public the report is done publicly and on tv and all the citizens hear the report of the public defender that's all I wanted to say thank you thank you commissioner mccauley secretaria ejecutiva adjunta gracias muy es muy rápido por un lado aprovecho la posibilidad de comentar que el rol de y de otros defensores públicos en el sistema individual de peticiones y casos ante la comisión y la corte ha sido y sigue siendo muy importante y por otro lado sigo pensando en la audiencia anterior sobre sistemas nacionales de protección para defensores y defensores de derechos humanos y el hecho de que para la comisión los defensores públicos operadores de justicia en general son defensores de derechos humanos así que la pregunta es si desde la perspectiva de IDF usted considera relevante identificar desafíos comunes en cuanto a amenazas sostenimientos atentados contra defensores públicos y también si hay buenas prácticas a nivel nacional en términos de cómo responder frente a los riesgos que enfrentan que encuentran los defensores públicos en relación con su trabajo gracias y muy rápidamente para concluir pregunto si hay alguna iniciativa en el sentido de incluir en el ámbito de IDF defensorías públicas de los países anglófonos de los países interamericanos y no solo latinoamericanos con eso le podemos ofrecer cuatro minutos y después le invitamos a IDF como institución a mandarnos aportes por escrito muy bien muchísimas gracias voy a comenzar por el tema de los países anglófonos en realidad el problema es no solo el idioma sino también que los sistemas son totalmente distintos los sistemas procesales son totalmente distintos de todos monos la República Dominicana que forma parte del Caribe si integra IDF ha sido coordinadora general de IDF pero con el resto de los países hasta ahora no hemos tenido un acercamiento importante precisamente porque los sistemas son diversos de cualquier manera los esperamos con los brazos abiertos y nos encantaría intercambiar y poder integrarlos la República Argentina por ejemplo en este momento está trabajando en cooperación sur-sur con los países de África que tampoco tienen sistemas parecidos a los nuestros o directamente no tienen ningún sistema y lo que quiero decir es que se puede y nuestro objetivo es la colaboración permanente con los operadores de derechos humanos nosotros hemos tenido también experiencias de amenazas hemos tenido experiencias de una bomba en un auto de un defensor público esto nos ocurre básicamente cuando actuamos como querellantes en causas de violencia institucional ya que la defensa pública asume el rol de querellante que es lo que veíamos antes en las causas de violencia institucional y ahí sí es donde la situación suele ponerse un poco más complicada en general en el resto de las causas salvo alguna que otra excepción en la mayoría de los países no se da pero esto no quiere decir en todos los países hay zonas muy calientes como por ejemplo no pudimos hacer un informe detallado voy a hablar concretamente de Brasil en la región de la Amazonia donde los defensores de derechos de públicos son poquitos y están permanentemente sometidos a hostigamiento y a presiones por eso yo a diferencia ahora me traslado un poco a lo que dijo el señor comisionado Eguiguren a mí no me parece mal que formemos parte del Estado no es problema litigar contra el Estado de hecho internamente litigamos contra el Estado cuando le reclamamos subsidios le reclamamos alimentos tenemos facultad directamente de la ley para llevar denunciar al Estado ante el sistema interamericano o ante cualquier otro sistema de protección de derechos humanos en Argentina en realidad funcionaríamos como un órgano extrapoder yo creo que este sería el concepto y me parece que es un buen concepto en la medida en que obviamente sean respetados y sean considerados habrá que ver en cada país habrá que ver el tamaño de cada país los recursos de cada país cuando fuimos a verlo al presidente de la corte uruguaya señaló que el país era pequeño y por eso no había lugar como para un sistema autónomo pero me parece que esto no tiene nada que ver lo que hay que hacer es fijarse cómo uno puede garantizar de la mejor manera los derechos de los defendidos porque es un modo de garantizar los derechos de los justiciables y les voy a me voy a permitir contar una pequeñísima anécdota aunque esto implique que voy a dejar prácticamente sin respuesta al comisionado Orozco esta anécdota es precisamente de Uruguay en Uruguay había una defensora que trabajaba en el interior de la república en una pequeña ciudad que había conseguido alquilar nosotros tenemos muchos casos en el interior del país no solo penales sino civiles y los normalmente los defendidos civiles son gente muy anciana discapacitados y había conseguido estaba muy orgullosa porque en ese lugar que es muy frío había conseguido que la corte le alquilara una casa nueva para poner su oficina no para ella que tenía una chimenea un hogar con lo cual sus defendidos iban a poder esperar sentados calentitos claro tuvo un problema el juez fue a visitar la casa y dijo esta es una casa para que funcione la oficina de un juez no de un defensor llamó a la corte le quitaron el lugar a la defensora le dieron la casa al juez la defensora recibió el lugar del juez que era pequeño y sus defendidos siguieron esperando en la calle al frío bajo la lluvia esto que demuestra que si debilitamos la defensa pública en realidad debilitamos a nuestros defendidos que son el sector más vulnerable gracias muchas gracias por esta anécdota por las informaciones seguimos en contacto por varios motivos el convenio entre otros y le invitamos a usted a la institución a seguir por favor dándonos aportes informaciones con eso terminamos esta sesión y las sesiones no sé si está todavía la de arriba o se ha terminado pero agradecemos a todas y todos su participación en esta audiencia y en las audiencias de este 157 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos gracias